La Asamblea Nacional tendrá un septiembre contrarreloj para estudiar los vetos del Poder Ejecutivo a los proyectos de Ley de Educación Superior, Servicio Civil y Reordenamiento Territorial. Siempre reiterando que no ha sido nuestro interés afectar a la Junta de Beneficencia de Guayaquil, pero al mismo tiempo creo que era fundamental que no se mantenga la exclusividad por ley. En la Ley de Educación Superior se estima que habrá mayor complejidad en los debates, por lo que se requerirá mayor tiempo. Esa sí debería tomar los 30 días de tiempo para poder conocer a profundidad ese veto. En lo correspondiente al proyecto de Ley de Servicio Civil se realizarán consultas y evaluaciones relacionadas a las indemnizaciones para los servidores públicos que deberán encarar una reestructuración administrativa ordenada por el Gobierno Nacional que busca optimizar y mejorar los servicios estatales. Se dé después de un amplio proceso de evaluación tratando que en la medida de lo posible sea gente que quiera voluntariamente salir. Alianza País aspira a discutir y aprobar las objeciones con la mayoría de voluntades, 83 para insistir en el texto parlamentario o una mayoría simple de 63 votos para aprobar lo propuesto por el Poder Ejecutivo. Ramón Bravo, Gama Noticias.